La hija de Thalía impacta en las redes sociales. La cantante Thalía compartió con sus seguidores en Instagram la celebración de Año Nuevo. Entre las fotos publicadas el 1 de enero, aparece en una con sus hijos y su esposo Tommy Motola. De inmediato los niños se robaron las miradas de los fanáticos de la actriz. Thalía volvió a nacer con sus hijos pues son idénticos a ella. Y prueba de ello, es una de sus más recientes publicaciones en las que particularmente su hija enamora. Pues en ella se ve toda una señorita y viste como su mamá. Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante mexicana Thalía publicó una fotografía de su familia en la que destaca su hija mayor Sabrina, quien recientemente cumplió 12 años y está idéntica a la cantante, incluso hasta en su manera de vestir. Y aunque hace unos meses fue duramente criticada por negarse a hablar en español durante la develación de la estrella de su padre Tommy Motola en el Paseo de la Fama en Hollywood, la verdad es que tiene el carácter risueño y simpático de su madre. Cuando Thalía compartió esa foto fue el día en que Tommy Motola recibió su estrella en el Paseo de la Fama. La adolescente tenía el cabello totalmente oscuro, algo que llamó la atención ahora. La imagen data de octubre del 2019. En la imagen que publicó en Instagram, la hija de Thalía viste un lindísimo vestido, color amarillo con falda de holanes y con estrellas grabadas, su melena suelta y su gran sonrisa que la hace parecer más a su madre. En la foto también aparece su hijo menor, Mateo Alejandro, quien también se parece muchísimo a Thalía y quien también está muy grande. Por su parte, su hijo Mateo vistió un cómodo mono deportivo de suéter blanco y negro y pantalón negro. El niño, de lo más divertido, sale soplando una trompeta de cotillón y usando un sombrero plateado. Definitivamente, los años pasan rapidísimo y la que se sigue viendo igualita es la guapísima intérprete mexicana Thalía. Pero esa noche, Thalía y su familia la pasaron espectacular a bordo de un rucoso yate en Miami en el que se divirtieron junto a celebridades de Hollywood bebiendo champán, comiendo tacos y bailando descalzos con los juegos artificiales de fondo. No cabe duda que la familia conformada por Tomi Motola y Thalía y sus hijos la pasaron increíblemente bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que la hija de Thalía cada vez más se parece a ella? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!